Dando seguimiento a las acciones sociales que se realizan en el municipio, el Cabildo de Ciudad Madero que preside Adolfo Ortiz aprobó la reconfiguración de las plazas públicas Hidalgo y Fidel Velásquez, las cuales impulsan la sana convivencia familiar y al mismo tiempo se mejora la imagen del municipio. Refirió que estas acciones contribuyen a la implementación de más obras para beneficios de los maderenses, considerando las normas ambientales. Así es, se van a remodelar, se van a restaurar, respetando sobre todo la parte ecológica, los árboles y todo lo que es la estructura original, se va a restaurar, se va a remodelar para comodidad de los colonos. La remodelación de los espacios públicos consistirá en el cambio de andadores, plantas de ornato, embellecimiento de las bancas y asientos, pintura para el kiosco, cambio de piso e iluminación. Inician en unos 15 días, el fondo ya está por llegar al municipio a través de la federación y en cuanto tengamos disponible ya empezamos a hacer las licitaciones porque serían públicas para asignar en un momento dado al contratista que va a llevar a cabo la obra. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.